Hola cinefanáticos, bienvenidos a tu canal cinefantástico, empecemos con un nuevo video. Curiosidades de la película de Grinch. Número 1. ¿Sabías que el personaje que hace desdú en esta película es Hygiene de la serie Bones? Número 2. En la película, la botella que se come el Grinch cuando está deprimido, está hecha de caramelo para dar la impresión de que era vidrio. Número 3. La voz del narrador del filme es Anthony Hopkins. Número 4. Toda la película sucede en un copo de nieve. ¿Por qué en la película de Hortón y el mundo de los quien todo sucede en una partícula? Número 5. El nombre original de la película es How the Grinch Stole Christmas, como el Grinch robó la Navidad, o Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas, Dr. Seuss, como el Grinch robó la Navidad. Número 6. La cebolla que el Grinch se come al inicio de la película era una manzana, la cual le pusieron una cubierta para aparentar que era una cebolla. Número 7. El actor mexicano Rubén Cerda es quien canta la canción Es Malvado Señor Grinch en español latino. Número 8. La voz de doblaje del personaje de Grinch es de Mario Castañeda. Número 9. Cuando Cindy muestra el periódico donde sale de Grinch, éste hace referencia al mito del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Número 10. Cuando Cindy va a entrevistar a Marta, trae el mismo vestuario que cuando está contando la historia. Número 11. Sabias que Jim Carrey fue seleccionado para ser el personaje de Grinch, porque no necesitó un efecto especial para la sonrisa de su personaje, sino que fue un gesto totalmente natural de este actor. Número 12. El papel de Grinch le iba a ser interpretado por Eddie Murphy o Jack Nicholson, antes de que finalmente fuese Jim Carrey y quien le diese vida. Además la frase de, 6.30 cena conmigo, esa no la cancelaré, fue totalmente improvisada por el actor, pero fue tan divertida que se quedó en la escena. Número 13. Tras recibir la invitación de Cindy, hay una escena en la que de Grinch tira de el mantel de una de las mesas que tiene en casa. La idea original era que al quitar el mantel se cayeran todos los cacharros que tiene encima, pero Jim Carrey quitó el mantel con tal arte que apenas se movieron, por lo que la escena originalmente él tiraría los cacharros por eso regresa a tirarlos. Pero le gustó tanto al director que la escena se quedó. Número 14. Para convertir al actor Jim Carrey en The Grinch, lleva un trabajo de cerca de tres horas al equipo de maquillaje, para después del rodaje someterse a una hora más para retirarlo, por lo que Jim Carrey estaba a punto de renunciar a su personaje, por lo cual la producción recurrió a que le enseñaran técnicas de resistencia a la tortura, por medio de un ex agente de la CIA. Asimismo Jim Carrey tenía que usar lentes de contacto color amarillos, los cuales irritaban sus ojos, y se optó a que le retiraran y se agregó a postproducción el color de los ojos del Grinch. Este gran trabajo logró que la película obtuviera un Oscar al mejor maquillaje. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Espero haya sido de tu interés. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.